Es presentado por Este invierno protege a tus mascotas con Bravecto Top K9 Combate pulgas y garrapatas con su nueva arena mineral 100% natural Libre de químicos Y Alfa Dog Premium El alimento que hace perros más sanos, felices y fuertes Hoy en TV Mascotas Comenzamos agosto, el mes de los gatos, dándole la bienvenida a la doctora Lina Sanz Una eminencia de la medicina felina quien se suma a nuestra comunidad La querida Zita Evelyn nos presenta a Manchitas Y cómo le ha ido robando de a poco su corazón Seguimos premiando a los gatos influencer Y esta vez nos sorprenderemos con uno que ha cambiado la vida de su Karen Visitaremos el mundo de Dalí El primer cat café que abrió sus puertas en Chile También conoceremos a Emilia Una de las pocas galgo afgano que vive en nuestro país Y que asombra con su particular pelaje Y recibimos un urgente llamado para ayudar a reubicar a más de 60 gatos Quienes quedaron huérfanos tras la muerte de su tutor Todo esto y mucho más en un nuevo capítulo de TV Mascotas ¿Qué tal amigos? Que rico reencontrarnos aquí por las pantallas de TV Más Hoy los saludamos desde la Plaza de la Constitución Aquí en el centro de Santiago Con un programa especial Estamos iniciando también el mes de los gatos El mes de los felinos Y es por eso que los quiero invitar a que compartan la foto junto a su mascota Y también escaneen el código QR que está apareciendo en pantalla Porque ahí van a conseguir mucho más información de cómo cuidar a perros y gatos Desde este lugar maravilloso queremos darle la bienvenida a un nuevo capítulo de TV Mascotas Bueno queridos amigos comenzamos aquí en la comuna de Maipú Porque tenemos un invitado internacional Hoy vinimos a conocer a un galgo afugano ¿Cómo será? Alphadoc de Senta, Historia Animal Ay, ay, no lo puedo creer Mira, está de espalda Pero no puedo creer Ay, que estoy en presencia ¿Cómo estás tú? Ay, primero nosotros tenemos costumbre saludar a nuestros invitados Pero uno, mira Emilia Mira, oye Sí Uy, ¿cómo estás tú? Mira, qué hermosa Oye, muy acostumbrados nosotros a los galgos De pelo corto Pero un galgo así De pelo largo Pelo del viento No habíamos tenido nunca Oye, presentá a nuestra hermosa invitada Sumana Sí, aquí estoy ¿Cómo estáis Andrea? Bien ¿Y tú? Aquí sorprendido, fíjate Sorprendido porque no habíamos tenido, de verdad Un invitado a nuestro programa Un invitado en este caso Desde tan lejos Ya Cuéntanos La historia de ella A ver La Emilia La Emilia fue como A mí un día me dio la locura De querer adoptar un perro Quería un perro grande Me da lo mismo lo que fuera Hasta que mi amiga me contacta Una veterinaria que conozco Y me dijo Oye, me están ofreciendo un galgo afgano Tiene un montón de problemas de conducta Yo sé que tú trabajas con perros con problemas Y creo que tú eres la única persona que podría cuidarla Ah, mira De esto lo pensé mucho porque fue un desafío Pero espérate, de verdad O sea, yo no puedo creer que se porté mal Se portaba muy mal ¿En serio? Se portaba muy mal Nivel cruzo ventanales Hizo explotar sofás Sí Se arrancó Rompió arneses Rompió el techo del patio Y se arrancó por el techo A la casa del vecino Ah, pero eso era Para poder compartirlo con nuestros amigos ¿Eso es propio de esta raza? ¿O era porque su ambiente lo estresaba? Lo que pasa es que la mayoría de los galgos Y los galgos afganos Cuando pasan esa adolescencia Que es desde los ocho meses Hasta el año y medio Pasan una fase donde tienen mucha energía Y si uno no sabe manejarlos De manera correcta Se estresan Y se vuelven perros destructivos Oye, pero mira Mostremos Yo de verdad que estoy impresionado Porque está como para comercial de champú Porque el pelo Mira, mira, mira Mira el pelo que tienes tu Emilia Ay Es pero Y estas patas Mira Este Y esto es todo propio de su Digamos de su Mira De Digamos de la raza propia Así es Y bueno Tú le tienes cuidado Le tienes Le tienes unas botitas Así es ¿Y eso es por? Porque se ensucia mucho En esta época Bueno Después cuando le saquemos las botitas Vas a ver que sus patas Son como unas esponjas gigantes Ah Entonces Secarle las patas Son como dos, tres horas De trabajo Oye Podemos hacer una caminata Así como con el pelo al viento Ah Pero tú tienes una Una peineta también ¿No? Obvio Siempre lista A ver Vamos a peinarte Mira porque va a modelar Ahora parte de mascota Mira Ahí está la cámara Estamos listas para que Vayamos a modelar Vamos Emilia Vamos Vamos Oye estamos en invierno Y mira Tiene todo su look Todo su look invernal Con chalequito Y su cuello Que fabuloso Para que no se resfríe Porque no se puede resfriar ¿No es cierto? Ahí sí Ahora bueno César te quiero invitar A una cafetería Ya Que tiene una terraza Pet friendly Y esa cafetería Ha sido parte Súper importante En la rehabilitación De la Emilia Porque yo cuando la adopté Como se portaba muy mal Vivía encerrada En una jaula Y En esta cafetería Me dieron la oportunidad Para empezar A mostrarle Diferentes entornos Diferentes Estímulos Como olores a comida Ruido Gente Donde ella Pudiera y aprendiera A calmarse Y actuar de forma Mucho más controlada Vamos entonces ¿Vamos a tu cafetería preferida? Vamos a tu cafetería preferida ¿Estás cerca por aquí o no? Sí Ya vamos entonces Vamos Ya llegamos ¿Es aquí o no? Sí Qué lindo Vamos Mira Emilia sabe No Ella viene sola Ay Vamos Vamos Oye ya estamos instalados Aquí Mira y Emilia En su sofá No es que este es su spot Favorito De su vida Ay Emilia Bueno esta es la cafetería Acá Como te contaba Esto fue Este lugar Fue súper importante Su rehabilitación Donde recibió mucha contención Mucho cariño Los perros aprenden A base del cariño El refuerzo positivo Convirtió Convirtió a un perro Que nadie quería Porque se portaba mal En un perro Que puede estar tranquilamente En una entrevista En un sofá Con ruidos Con todo Calma No hay estrés No hay jadeo Y bueno Tú a ella la rehabilitaste Pero yo siento Que ella también Se puede rehabilitar A ti o no De hecho Yo siento que sí Yo era una persona Súper tímida Muy introvertida Y por la Emilia Tuve que empezar A salir mucho más Tuve que empezar A generar lazos Con otras personas Bueno aquí ya le podemos Ver las patitas Mira sus patitas peludas Bueno ahí tú se las proteges Con Con sus botitas Con sus botitas Pero claro Tiene todo Va a la peluquería ¿No? Sí Ah ya tiene la peluquería ¿Cuántas veces? Dos veces al mes Dos veces al mes Dos veces al mes Bueno Oye llegó el momento De premiarla Oye mira Nuestros amigos De Alfa Dog Premium Mira Aquí está Nuestro amigo De Alfa Dog Premium Mira Oye quiere premiarla Con alimento para perros 100% completo Y balanceado Pero no solo eso Porque tiene omega 3 y 6 Que ayuda a un pelaje brillante Así es Y una piel sana Ahí está Sabor carne y arroz Mira Para que puedas alimentarte Emilia Y sigas con ese pelo hermoso ¿Viste? Hermoso Y tan relajada como siempre Ahí está Para que se alimente Buen amor con Alfa Dog Sí Conmigo Cuando piensas en tu perro Y su cuidado Solo piensas en brindarle Lo mejor Y para eso Alfa Dog Es la solución Alfa Dog Premium Es un alimento elaborado Con la fórmula perfecta Que combina El amor El cuidado Y una excelente nutrición Cada ingrediente De Alfa Dog Fue pensado Para aportar Lo que tu perro necesita Para vivir sano Fuerte y feliz Elige Alfa Dog Premium El alimento que cuida Y acompaña a tu mascota En cada etapa de su vida Si quieres saber más Síguenos en nuestras redes sociales Como Alfa Dog Chile Y haz feliz A tu mascota Andrea Queremos compartir Con todos nuestros amigos De mascotas El Instagram El Facebook O el TikTok Que tenga Emilia Bueno La Emilia en Instagram Ya se fue que empezamos Con la vueltita de TikTok Como Afgana Emilia Ahí la pueden encontrar Igual Pucha Con el conocimiento Que tengo Siempre estoy dispuesta A dar tips Gente que tenga problemas De comportamiento Con sus perros Siempre estamos abiertos A dar consejos A ayudar O guiar O a buscar profesionales Para trabajar esos temas Súper bien Mira Te vamos a ayudar A poner en pantalla El Instagram Para que puedan seguir Hoy Mírala Emilia Y todo su look Bueno Lo diva que es Y también aprender un poco más Porque la idea También es aprender Un poco más De distintos Tipos de perros Y sus cuidados específicos Así que por eso Estamos muy felices Gracias Oye Muchas gracias Gracias a ti Así que nos vemos Nosotros seguimos Con nuestro programa Chao Chao Alphadoc Alphadoc ¿Cómo estás doctora? Gracias Bienvenidos a Opción Felina Muy bien No Bienvenida usted A nuestro programa A TV Mascotas Es un honor Estoy muy feliz Sí Bravo este momento Estamos muy contentos De sumarla a nuestro programa Con sus conocimientos Que son vastos Y que nos van a ayudar A entender mucho más A los felinos Especialmente este mes ¿No es esto doctora? Sí El mes de los gatos El mes de los gatos Porque queremos saber Por qué agosto Es el mes de los gatos Tiene que ver con Agosto gatos Con la lleno Ah bueno La verdad es que Partir agosto En un programa Hablando de esto Es como súper propicio No El mes de los gatos Se relaciona Porque los gatos Se hacen notar En este mes En el hemisferio sur Ya Que significa que Se hacen notar Que las personas Los escuchamos En sus andanzas En sus callejeos En los tejados ¿Por qué pasa esto? Porque es la etapa Reproductiva del gato Y los gatos En su reproducción Son de pronto Un poco ruidosos Ah sí Lo hemos escuchado Lo hemos escuchado Entonces se escucha De pronto Cierto Que los machos Están vocalizando En los tejados Cierto O hay algún grado De riña Entre gatos Y eso pasa Justamente en agosto Y eso pasa En agosto En el hemisferio sur Sur En el hemisferio sur Tiene una explicación Biológica Las gatas En su ciclicidad Reproductiva Tienen muchos Estros En una estación Eso significa Poliéstrica estacional Y la estación Es la estación De más horas De luz La estación De calor Que es primavera y verán El sol ticcio Es el 21 de junio Claro Y uno o dos meses después Parte la ciclicidad Del aparato reproductivo De la gata El gato macho Es fértil Todo el año Pero la gata No siempre está Apropiada En su sistema orgánico Para quedar gestante Entonces sus ciclos reproductivos Parten aproximadamente A fines de julio Y agosto Ah ya O sea Estamos como entre comillas Iniciando esta fecha Exacto Donde se produce esta Bueno Con ciertos Digamos Con ciertos problemas También dentro de salud pública Porque se multiplican los gatos Pero que Inicia su proceso Como de gestación Sí, claro Es que pasa lo siguiente Hay varias cosas interesantes Que comentar Actualmente ya no es tan común Que tú en tu domicilio En la noche Sientas entre agosto y marzo Que ese es el periodo Sientas mucho ruido De reproducción de gatos Ni riñas de gatos Ya no es así O sea Ahora Muchas personas que nos escuchan Me van a decir ¿Crees que yo no escucho Que ahora hay mucho ruido de gatos? Claro Porque tenemos nuestros gatos Esterilizados ¿Cierto? Y en general Las personas que tienen gatos Sin esterilizar quirúrgicamente A nivel internacional Son los criaderos De razas puras Ay, qué bien ¿Y qué cuidado entonces Tenemos que tener con nuestros gatos En agosto precisamente, doctora? Bueno, si nuestros gatos No están esterilizados Porque de alguna u otra manera Estamos pensando En la reproducción de ellos Hay que tener cuidado En dos cosas Lo primero Que hay enfermedades Transmisibles en la reproducción Ya Por eso Para usar los gatitos Hay que estar seguros Que no tengan el virus De la leucemia felina Principalmente Y lo otro interesante Que no hay que preocuparse En los perros De estos Es el grupo sanguíneo Ah, ya Así como pasa En las personas Que puede haber problemas Después del nacimiento De un niño Si el grupo RH No es compatible A las personas Si no es negativo ¿Has escuchado eso? Bueno, los gatos Tienen cuatro grupos sanguíneos Los tres más famosos Son el A, B y el AB Y no se pueden cruzar gatos De grupo A con grupo B O sea, no puede ser El macho de un grupo Y la hembra del otro grupo Porque eso afecta La camada después de nacer Incluso con mortalidad De los gatitos Con una enfermedad muy grave Se llama Y su eritrolisis neonatal ¿Sabías que en invierno Las pulgas y garrapatas Se mudan al interior De nuestras casas? Con una sola dosis De Bravecto Olvídate de este problema Por toda la temporada De invierno La protección extendida Y continua De Bravecto Por doce semanas Permite eliminar Pulgas y garrapatas De tu mascota Y de nuestras casas En este invierno Protege lo que amas Con Bravecto En resumen Se dice tradicionalmente Que agosto Es el mes de los gatos Porque en el hemisferio sur En forma natural Hay más de doce A catorce horas de luz Y eso estimula La ciclicidad del ovario De la hembra De la gata Y empieza su sistema Reproductivo A buscar La forma de generar Nueva descendencia Mire doctora Oiga Cuánto aprendemos Y cuánto desmitificamos Todas las cosas Que uno de repente Sabe erróneamente Porque se van traspasando De generación Tras generación Muchas gracias Querida doctora Lina Por toda la información Que nos entrega Muchas gracias César Muchas gracias a TV Mascotas Por la temática No, vamos a seguir trabajando Y vamos a seguir conversando Mucho más de temas De mascotas Pero tenemos mucho más De nuestro programa A la vuelta a esta pausa Ya regresamos Chao, chao Bravecto presentó Medicina Animal Bueno queridos amigos Ya estamos de regreso Aquí en TV Mascotas Y ahora nos muestra La dada La comuna de las condes Porque vinimos a conocer Al gatito Miren De una famosa Reina Huachaca Y jurado del Festival De Viña del Mar ¿Quién será? Ya estamos listos Para conocer A nuestro invitado Del día de hoy Vamos a ver ¿Quién nos sale a abrir? A ver, espérate Escucho Manchitas ¿Quién nos sale a abrir la puerta? Yo escucho, yo escucho ¿Quién nos viene aquí? ¿Cómo estás? Ay, mi hijita Evelyn Ay, es que él es como un gato perro Él sale a saludar ¿Cómo estás tú? Mira, me encanta Oye, hemos tenido invitados Que se arrancan Otros que se esconden Y este que nos saluda Mira, mira Mira Oye, pero mira Mostrémoslo bien ahí Mira El primer plano De Manchitas En nuestro programa Cuidado que muy rápido Vase vuelta Ahora sí Vamos entonces A conocer tu casa Oye, ya estamos aquí En la casa de Manchitas Así es Oye, mira Solo antes de Si puedo mostrar Aquí tiene ¿Este es su casa? Ay, no Este es su rascador Porque él duerme conmigo Ah, sí ¿En serio? Sí, duerme en mi cama En los pies en la cama No me la perdona Así que acá Es su rascador Que yo he intentado Que rasque solamente aquí Pero la verdad Que me tiene rascador Todo el departamento Los señores Pero bueno Este es su rascador Que Ay, me lo regaló Un auditor de la radio Que fabrica estas cosas Sí En ese rascador Oye, pero ¿Cómo que no lo ocupa? Mira No, se lo ocupa Lo ocupa Pero no solamente ocupa eso Ocupa sillones Ocupa de todo ¿En serio? Pero bueno ¿Y eso? ¿Qué es lo que anda trayendo? Mira, le he comprado De todos los juguetes Había y por haber Y lo único que pesca en la vida Son mis colets Que me los saca cada rato Eso es sabido Un clásico Un clásico Y más encima Yo no sé por qué Él los ahoga Porque los va a meter al agüita Todos sus juguetitos Los tira al agua Generalmente Entonces yo tengo que andar Sacándolos Cositas del agua Y ese es un cordón Que me lo sacó del closet Seguramente No sé de dónde Esta cosa Dice Ay, mira Abro Mira Sí No, y ¿sabes qué? A ver Con esto Mira Y con el ¿Tú cachas los limpia pipa? Que son como Sí, cuidado No No Que tiene las uñas Súper largas No Te dije Cuidado Mira Es que yo tengo Los dos de los racuños Uy Y duele Entonces tú De mi gato Duele Mira, mira Hay que tener mucho cuidado Porque Es que Es lo que quiere agarrar Si yo dejo una marca No No se te va a olvidar Mal Manchita Oye, preguntarte Cómo llega Cómo se une la vida Del contigo Ay, Manchita Fuimos un fin de semana Largo Era, me acuerdo 21 de mayo Ya Entonces nos fuimos Al cajón del Maipo Hacía frío Pero era un lugar rico Porque tenía piscinas temperadas Tenía este hot tub Y toda la onda Y de repente llega El gatito Chiquitito Ya Como cuatro meses Tenía Llega Y empieza a maullar A maullar A maullar Y mi hijo Que siempre me había pedido Una mascota Y lo único que había tenido Era peces Ya Y hamster Ah, ya Porque estábamos en departamento Yo le dije Gordito El día que tú te cases Tienes mascotas Ya Pero acá No va a haber nunca una mascota Porque vivimos en departamento Y es muy difícil Tenerla acá Bueno Cuento corto Que el gatito Se empezó a acercar a nosotros Nosotros Lo metimos a la cabaña Ay, Manchita Durmió con nosotros Esa noche Porque teníamos Una pena enorme Porque él lloraba Lloraba Y lloraba Y de ahí partimos Al otro día Al pueblo A comprarle comida Porque no había comida Para gatos En esas cabañas La dueña No aceptaba mascotas No aceptaba mascotas Nos estábamos yendo De la cabaña Y resulta que Yo le digo a mi marido Porque mi hijita Me decía Mamá, mamá, mamá Lleguemos al gato Lleguemos al gato Y yo miro a mi marido Y le digo Ignacio Así que va a acercar Esa comunicación Que tenés Ignacio Bejamín Se quiere llevar Al gato Y él me dice Yo también Abrimos la puerta Al auto Y el gato sube Se sube Mira Estaba Que aquí está Una muestra fiel Quiero morir Sí, eso sí De que este sillón Digamos, viste Está todo marcado Sí, es que no hay caso Uno se muere al principio Uno se muere al principio Cuando la primera marca De los gatos No, es que terrible Terrible Porque yo, mira Siempre tenía todo impecable Sillón de cuero O sea, imagínate No Pero no O sea, es difícil Es difícil cuando uno Para que más Yo era Era Porque el gato me vino a enseñar A no ser maniática Ah, sí Sí, porque yo era Eso te preguntan yo Qué enseñanza Habías tenido De esta experiencia gatuna Qué maravilla Porque yo era Que el sillón Todo impecable Todo en su lugar Todo, todo, todo Y llega el mancha Tú comprenderás Que se te tiene que quitar O sea, el piso Ya tiene una raya Ya da lo mismo El sillón Ya da lo mismo Los pelos Los pelos Te morí Yo con los pelos Al comienzo Pero maniática Histérica No, yo no puedo salir Hacia la calle Pero me ayudó A ser más relajada Y sabís que me gustó ¿Sí? Porque sí Porque ahora disfruto más la vida ¿Por qué me importa? Sí, que ya un poquito más Un poquito menos Que el piso Que no sé qué Que el gato dejó las patas marcas Y yo te iba detrás Limpiando la panada Chao Ya estamos en la terraza Y estamos aquí En la hora del spa Sí, a él le encanta Le encanta Le encanta Y después si yo lo dejo De cepillar Me tira la patita Para que lo cepille Claramente hoy día Están ustedes Las cámaras Está todo un vivo Entonces Está, ¿cachai? Y le fascina Y le fascina Y aguachita Aguachita Oye mamá A ver Aguachita Oye mira Y aquí se cepilla Y se cepilla Y si yo lo dejo de cepillar Mira Ahí viene Ah, ¿quién sí? Sí, no, él sabe Ay, pero tú tienes Oye, te has puesto Te has puesto bien gatuna Sí, me he puesto gatuna Mira Los gatitos La suerte los amo Y tenía así Que se le movía la manito Pero ya se me rompió Porque el mancha En una de esas Me lo botó Y se rompió Pero yo no sé Qué fijación tengo Fíjate con estos gatitos Todos estos kitsch Esto es el dorado Y tenía ese dorado Este sí Este es como egipcio En realidad, mirá Sí, es como egipcio Es como egipcio Ahí está Sí, lo encuentro bonito Y este También es un tipo de felino Pero este me lo traje Ah, de México A ver si me resulta Estoy con la huele de pelo Todavía yo aquí Fíjate A ver Mi hijo lo sabía hacer Ah 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 Este es como Vamos a ponerlo ahí Mejor en edición Ya que estamos en el mes De los gatos ¿Alguna reflexión Que tú quisieras Pues compartir Con nuestros amigos Te de mascota? Mira, yo siento que Es ultra necesario Tener una mascota Toda la vida Y los gatos Son exquisitos Porque además El ronroneo de los gatos Es sanador De verdad De verdad Que te acompañan Yo siento que es muy sanador Además que dicen Que ellos más ¿Qué mi amor? Ahí está También quiero opinar También quiero opinar A ver Ya te querés bajar Ahí sí, bueno Dejémoslo abajo Eso para que sigas Ya mi amor No aguantan mucho los brazos Pero No, los gatitos no aguantan mucho Y eso en realidad Y además los gatos Yo descubrí un mundo muy maravilloso Porque la gente Les tiene un poquito de susto Y dicen Ay, son tan arisco El gato no Pero el gato sí De verdad que son cariñosos Son Muy receptivos Oye, pregunta clave hasta ahora ¿Tiene Instagram O podemos ver su aventura El tuyo? Mira, intenté hacerle un Instagram Le había hecho un Instagram Pero algo no me resultó No sé qué pasó Entonces al final Yo subo cosas de él A mi Instagram Ya, ¿y cuál es la cuenta tuya? Cita con S Porque creen que a veces Que es cita Es otro tipo de cita No, cita de cita Evelyn Pues S-I-T-A Cita-Evelyn Ahí me pueden seguir en mi Instagram Y pueden ver algunas locuras Del mancha Cuando yo le hablo Lo sigo Bueno, no me dejas en la cama A veces Que se yo Todas esas cositas A veces las voy subiendo Del manchita Mira, que te vamos a ayudar Y voy a poner en pantalla El Instagram Para que sigan así También pueden seguirte a ti Todas estas aventuras Oye, muchas gracias Uy, lo pasé, chancho Qué rico que pudieron venir Conocer a manchita Que es un gato muy lindo Muy amoroso Es un gato perro No, yo me voy a ir Con una marca de manchita Pero no importa Ay, chancho, qué plancha Eso que dice la plancha ¿Qué hora le da? Es como cuando Cuando invitáis a alguien Y le roban el auto Abajo la puerta Hasta la casa Así como que plancha Pero lo hice con cariño No, me voy muy feliz Nosotros, bueno Seguimos con mucho más programa Pero de vuelta a esta pausa Ya regresamos aquí por TVMAS Chao Chao, chao Que te mire Bueno, queridos amigos Estamos de regreso Aquí en TV Mascotas Y ahora nos hemos trasladado Al Barro Italia Aquí en Providencia Porque vinimos a conocer Un lugar súper gatuno El mundo Dalí Cat Café Oye, pero mira Este es todo mundo gato Mira Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola César, muy bien ¿Y tú? Muy, muy bien Feliz de estar nuevamente Aquí en el mundo de Dalí Igualmente feliz de recibirte De recibirlos De que vengan a visitarnos también Qué lindo Porque bueno Nosotros lo habíamos conocido Antes en otro lugar Y ahora estamos instalados En el Barro Italia Pero en Condel Exactamente Sí, antes estábamos Una cuadra más lejos Ahora estamos en Condel 1225 Casi esquina Santa Isabel Así que estamos muy cerquita En realidad de donde estábamos Antes estamos en el mismo barrio Primero que todo Vengo a ver a los nuevos anfitriones Anfitriones del mundo Dalí Cat Café Pero antes de conocerlo Quería saber un poco La historia ¿Cómo nace el mundo Dalí? Bueno, el mundo de Dalí Cat Café Nace en el año 2016 En Ñuñoa Y nace porque Nosotros somos locos por los gatos Teníamos esta idea De tener una cafetería con gatitos La habíamos visto en otros países En China no existía ninguna Al momento que nosotros Quisimos hacer este proyecto Y dijimos Bueno, nos gustan tanto los gatos Nos gusta tanto hablar sobre gatos Educar sobre tener ser responsable Y el café Así que hicimos la mejor combinación Y ahí nació esto Por este sueño Que teníamos cuatro amigos Que somos dos matrimonios Ah, mira, qué bien Y aquí, bueno Acá no hay gatos No, en este sector No hay gatitos Porque este es el sector Donde la gente llega Pero adentro Están los nueve inquilinos Dueños de casa Están ellos acá Adentro de nuestro Cat Café Yo de aquí ya veo alguno Mira Vamos a ir recorriendo un poquitito ¿Quién está ahí? Arriba El que está despierto Es Dalí Junior Arriba de él Está Sombra Que es una gatita negra De pelo largo Está durmiendo Y ahí en la otra esquina Está Martín Que tiene alrededor de cinco años Y ahí están desde la altura Yo creo que son los vigías Están en este minuto Vigilando Si todo el servicio Aquí está correcto Sí Generalmente aquí se hace una dinámica Ellos les gusta mucho Están en las alturas Bueno algunos son también más loquillos Andan corriendo Pero nosotros nos gusta darles como estímulos positivos Y les damos snack de distintas marcas Para que también las personas que vienen acá compartan con ellos Miren quien apareció aquí para nuestra entrevista Él es Moisés Él es Moisés Moisés es uno de los gatitos anfitriones más antiguos A pesar de que bueno el igual es joven Tiene también cinco años aproximadamente Pero llegó a nosotros cuando estábamos en nuestra primera casa En Ñuñoa El 2016 Es un espacio donde nosotros podemos ir un poco más allá De tomar un café digamos Sino que estar en convivencia con ellos O sea un rato estar como regaloneándolo Obviamente entendiendo su naturaleza también Sí, así es Aquí tenemos también una súper buena carta Para que todos puedan disfrutar de un rico menú Porque somos una cafetería temática Entonces el menú también tiene que ser ad hoc Los platos tienen nombres de los gatitos igual Las personas comen rico Pero en compañía de estos gatitos que son los dueños de casa Bueno, llegó el momento de conocer la carta Así es La carta es lo que uno puede disfrutar Mira, aquí tenemos Esto es todo lo que hay o es lo mejor que tienen O lo más rico Es dentro de las cositas más ricas que tenemos acá en el Carcassé Ya Bueno, nosotros tenemos una carta salada y otra dulce Por supuesto Tenemos hamburguesas Tenemos sándwich con papas fritas Tenemos pastelitos No, espérate que el sándwich, mira, si se ve ahí Está marcado con un gatito Sí, está limbrado con Dalí Pero nuestra carta es bastante amplia Incluso ahora incluimos productos para celíacos también Tenemos algunos pastelitos, claro, para las personas que son celíacas Que tienen problemas con el gluten Y también tenemos opciones vegetarianas Y acá también tenemos productos propios del mundo de Dalí Sí La verdad es que estos son algunos de los productos Porque ahora estamos en producción de más productos Pero acá podemos ver botellas, tazones Todo tiene a los gatos del Carcassé Porque aquí pasa mucho que las personas se enamoran de los gatitos Y después quieren tener un recuerdo de ellos Oye, me encantó esta experiencia muy gatuna Compartamos con todos nuestros amigos Cómo lo puede hacer la gente para venir Hay que reservar, no hay que reservar Cuéntanos Sí, nosotros siempre recomendamos reservar Más que nada porque tenemos cupos limitados Para mantener la armonía del espacio Y todas las reservas se hacen en la página web Que es www.elmundodedalí.cl Ya, y en redes sociales también estampo Estamos en las redes sociales En Instagram, Facebook, TikTok Es arroba elmundodedalicatcafé Y nuestra tienda donde están estas cositas Es arroba dalicatshop Mira, ahí te vamos a ayudar Vamos a poner la página web ahí en pantalla Para que ustedes puedan seguir Puedan conocer mucho más Y puedan venir a degustar Muchas gracias Gracias Carolina por compartirnos esto Esto que es tan lindo Y sigue cuidando tan, tan lindo los gatitos Gracias Muchas, muchas gracias por tener este espacio Hacia los gatos en TV Mascotas Son mascotas adorables Así que muchas gracias por tenerlos presentes No, muchas gracias Nosotros nos vemos Porque seguimos con más programas Chao, chao Hoy, queridos amigos Ahora nos hemos trasladado aquí Al centro de Santiago Muy cerquita donde vive el presidente Porque vinimos a conocer Al gato influencer de la semana Se llama Odín No se lo pierdas Top K9 presenta El gato influencer Tiene que ser Tiene que ser Por las fotos Tiene que ser aquí Hola 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 Oye, ando buscando A la Karen de Odín Aquí estoy ¿Eres tú? Sí Hola, ¿cómo estás? Benito ¿Francia? Sí Mira, aquí estamos La pillamos por fin Oye, vinimos a conocer a Odín Ya ¿Está aquí? ¿O dónde está? Está en la terraza Ah, ya ¿Puedo ir a conocerlo? Ya, pues vamos Ay, ay, ay ¿Dónde está Odín? Aquí debe estar Oye, pero Casa Muega ¿Tú una veo? Oye Ah, pero mira Aquí ya vemos cosas de él ¿Y? Al lado está Freya y el de Ada ¿Tiene dos hermanas? Sí Míralo Oye, ¿dónde está? ¿Y cómo lo llamas tú? Odín Gordo Aquí estás Odín Oye, ay, pero ¿Quién apareció aquí? Ada 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 le gustan más las cámaras parece Sí Mira cómo estás ahí Odín Oye, cuéntanos la historia de Odín Cómo se junta con tu vida Ya, primero Esto partió el 2020 Ya Porque la hija de una amiga de nosotros Estaba, o sea, mi hermano estaba buscando un gato para regalarlo a mí Ya Y ella tiene como contactos como en fundaciones y esas cosas Nos dio el dato de una casa de acogida que era en Puente Alto, Caciguí, en Pirque Ya Y ahí lo fuimos a buscar Y llegó el 4 de julio del 2020 O sea, tiene dos años Dos años Dos años, este pequeño Y oye, ¿qué te llamó la atención de él? Los ojos y el pelaje ¿Ah, sí? Sí Oye, es bastante, es más o menos desconfiado Mira, no como la gatita Porque, ay, tú que vienes aquí Ay, mira ¿Y cómo se porta? No, se porta bien, pero a veces hace maldades ¿Ah, sí? Ay Oye, qué bien Y yo veo aquí que hay varios juguetes acá que tiene, ¿eh? A ver, vamos a contar los secretos de Odín Que a la gente le encanta en nuestra sección Fíjate, Gato Influencer Es conocer un poco los secretos Que están detrás de las fotos que uno ve en redes sociales Acá tiene este, ¿qué es lo que es este? Es una camita de lana de oveja Mira, ¿y esta la ocupa para? Para dormir, pero Igual duerme a veces, pero duerme más conmigo Ah, sí Oye, ¿qué otro espacio más tiene Odín que nos podemos compartir con nuestro amigo? Eh, su rascador que está en la terraza ¿Ah, tiene terraza? Sí Ah, mira ¿Vamos a verla? Vamos Esto es una terraza Sí Oye, pero mira Oye, se ven tan lindas tú con esa ropita Mire Odín se escondió debajo del... Sí, del sillón Del sillón Pero mira, vamos a lograr algo con un pescadito Ahí está, ahí está, vamos a ver si llega a salir Vamos a ver Hoy te has portado tan bien tú Odín Mira, oye, tan bien que está aquí con nosotros que trajimos un premio Llegó el momento de premiar, mira Con nuestro oficiador Top K9 Tenemos la nueva arena sanitaria mineral repelente de pulgas y garrapatas La única que está en el mercado Para que tú la tengas Ahí está, para que ellos tengan un baño siempre limpio Esto es como los pañales ¿No es cierto? Como el pañal Ahí está, esta es nueva Ahí que trajimos cuatro envases para que tú puedas tener un baño limpio, mi querido Odín También, mira, te trajimos un baño Un baño para que cambies tu baño, un baño jumbo Y hagas su necesidad junto a un comedero y un bebedero Para que lo puedas recambiar Ahí está, para que disfrutes un baño jumbo Y puedas estar ahí haciendo su casquita en lugares muy, muy, muy nuevos Y con la nueva arena sanitaria Top K9 vuelve a sorprendernos a nosotros, los amantes de los gatos, con su innovación Conoce la nueva y única arena sanitaria repelente de pulgas y garrapatas Gracias a una gravilla 100% natural que proviene de fósiles de algas Repele y elimina pulgas y garrapatas sin contacto o ingestión Además, controla olores de forma natural Tiene alto poder de absorción Y debido a sus características biodegradables Podemos usarla posteriormente como fertilizante para el jardín En el compost o enterrarla Encuéntrala en tu tienda favorita o pídela por tu delivery habitual Top K9 porque sabemos que más que un gato Somos más que arenas Oye Francia, pregunta clave hasta ahora Nosotros llegamos por Gato Influencer ¿Podemos compartir con todos nuestros amigos el Instagram o TikTok para que lo podamos seguir? Sí ¿Cuál es? Odin-decar Odin, mira, te vamos a ayudar, vamos a poner ahí abajo el Instagram para que lo puedan seguir Mientras ellos, mira, siguen disfrutando aquí Ahí están Oye, mira que bien Oye, muchas gracias No, gracias a ustedes chiquillos No, muchas gracias por contarnos tu historia Mira, mira, ahora sí llegó a marcar el baño Odin, ahí está No, porque gracias a ti por compartir esta historia Por rescatar tantos gatitos Sí Y por tener un corazón tan grande Muchas gracias Mira, y nosotros nos queda mucho más programa Pero a la vuelta de estos comerciales volvemos con más Teve Mascotas Aquí por la pantalla Teve Mascotas Top K9 presentó El Gato Influencer Cotas Es presentado por Este invierno protege a tus mascotas con Bravecto Top K9 Combate pulgas y garrapatas con su nueva arena mineral 100% natural Libre de químicos Y Alfa Dog Premium El alimento que hace perros más sanos Felices y fuertes Bueno queridos amigos Estamos de regreso aquí en Teve Mascotas Y ahora nos hemos trasladado a la comuna de San Bernardo Porque recibimos el llamado para ir en ayuda De más de 60 gatitos Que hoy prácticamente están abandonados Luego que su tutor falleciera ¿Cómo están chiquillos? Hola Servini, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Oye, primero que todo muchas gracias por contactarse con nosotros Con esta historia que nosotros la conocimos a través de un video que nos hicieron llegar A nuestro Instagram, bueno a nuestras redes sociales de la historia de Don Oscar No sé qué nos pueden explicar usted un poco de Don Oscar Mira, Don Oscar es un adulto mayor que conocimos en el año 2020 Que lamentablemente falleció hace ya dos meses Y nos dejó con una labor de dar en adopción a sus gatitos Que él tanto amaba y cuidaba con mucha dedicación Así que ahí los vamos a invitar con Carolina Para que pasen y los conozcan y puedan ver la historia de cada uno de ellos Ya, pues vamos entonces Mira, este es Don Oscar Este es la persona que nosotros estábamos ayudando y que conocimos por Carolina Ahí está junto a su familia ¿Quién era Don Oscar? Ya, Don Oscar Molina González, un adulto mayor Vivía en esta casa, él tenía alrededor de 60, 70 gatitos Y como lo conocimos un día que yo venía al trabajo Me encuentro como dos cuadras más allá con una cajita con dos gatitos recién nacidos Y buscando, buscando, él generosamente nos entregó mamá nodriza Y así conocemos la realidad de Don Oscar Automáticamente le aviso a Daniel, al resto de la fundación Y empezamos a enganchar muy bien con Don Oscar Porque aparte del tema pro animal Una persona muy amorosa, muy dulce, muy paternal Y con él estuvimos durante dos años ¿Y Don Oscar aquí vivía solo, con su familia? Solo Solo Con su gatito Vivía con su gatito O sea, obviamente su familia lo venía a visitar A preocuparse un poco de él, cómo estaba y todas sus cosas Pero él principalmente estaba con sus gatos Él era, la felicidad de él eran sus gatos Sentarse a mirar sus gatos Sí Y desde que él falleció, los gatos no... O sea, mantenía acá Sí Es que contamos con el apoyo de la familia de Don Oscar Entonces tenemos un nexo también con Don Ariel, Boris, que es su sobrino Don Ariel, su hermano Y en conjunto con la fundación nos propusimos de entregar en adopción hasta el último gatito Esa es nuestra misión Pero vamos a conocer los gatitos A ver si están... Sí Si están disponibles para verlos ¡Oh! Y aquí están Oye, ¿cuánto hay aquí? Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Hay ocho, nueve, diez, once De los gatitos que, bueno, ya veo más afuera Hay otros en el techo y otros en la casa del lado Oye, ¿y Don Oscar los tenía identificados? Por ejemplo, ¿cuál era el regalón de él? ¿Cuál era lo que se llamaba? El pandita El pandita, por ejemplo, que andaba acá afuera ahora hace poquito rato Es uno gris, bien pelucón Oye, ¿y cómo lo hacía Don Oscar? Porque Don Oscar era una persona de tercera edad Sabemos que en Chile en la tercera edad, bueno, no es tan fácil vivirla por ingresos Yo te podría decir y asegurar que Don Oscar ocupaba gran porcentaje de su pensión en alimentar a sus gatos Y en alimentar, como tú me dices, más de 60, ¿no? Sí Más de 60 alimentar él solo, todos los días Todos los días Quienes tenemos gatos sabemos que lo que significa mantener un gato Exactamente Porque no es solo alimento, sino que también es arena Sí Atención veterinaria Bueno, agua, en fin Aquí nos unimos familia y nosotros como fundación en ayudarlo a ellos y no dejarlo a nosotros también Porque nosotros sabemos la preocupación de que todos estos animales estén acá De hecho también tenemos una perrita que también él tenía, que también está en adopción Y que es el principal llamado de nosotros en esta oportunidad Que adopten, que vengan a buscar un gatito, que se encarguen de darle amor El amor que todos ellos necesitan Eso mismo te iba a preguntar porque, a ver, aquí estamos Estamos justo en el horario, bueno Para poder mostrárselos Le pusimos los platos para que comieran Sí Y para poder verlos también, ellos están socializados Por ejemplo, ¿cuál es el proceso de poder las personas querer ayudar? Mira, hace poco tiempo nosotros ya hemos entregado algunos en adopción Llevamos seis entregados Sí Y sabes que ha dado bastante resultado y las personas han ido de a poco sociabilizando más con ellos Los primeros días se esconden porque los gatos son como bien especiales Pero después de eso ya se entregan a las familias completamente Y lo otro es que también, para los amigos que nos están viendo, que no son gatitos bebés Entonces son gatitos adultos y nosotros somos de la idea que más que adopten un gatito Que las familias se den, ellas una oportunidad de adoptar uno de estos Bueno, Carolina y Daniel, de verdad que agradecerles que se hayan contactado con nosotros Como les decía, nos enteramos por este video Y también para poder compartir con todos nuestros amigos la historia que está detrás Porque esta es una historia que muchas personas la tienen en sus casas Un tremendo morgatuno que, como los gatos, es bien indoor Siempre está dentro de las casas, no se sabe tanto hacia afuera Pero aquí está vivo, vivo ese amor Sí, por eso hacer el llamado a las personas que adopten gatitos Que eso es lo principal para poder dejar el legado de un Oscar Y que él descanse tranquilo Porque lo hablamos varias veces antes que esto pasara Aquí hay muchos gatitos que vivían, necesitan mucha asistencia Sí Pero también necesitan ayuda, ¿en qué sentido? Necesitamos ayuda, primero que todo, que nos ayuden a publicar, a compartir Porque son alrededor de 60 gatitos que necesitamos reubicarlos Son gatitos adultos También necesitamos ayuda en temas de alimentos Fármacos, porque pronto se viene un nuevo operativo Para ver que estén todos en buenas condiciones ¿Y ahí dónde nos podemos comunicar? ¿Dónde conectamos? ¿En nuestro Instagram? Arroba F Huellas de la Naturaleza Ahí nos pueden encontrar y poder seguir la historia de un Oscar Que estamos publicando constantemente igual todo eso Mira, los vamos a ayudar, los vamos a poner en pantalla el Instagram Para que los sigan, para que se comuniquen con ustedes Y de verdad esperamos que todos los gatitos que hemos conocido en esta nota Bueno, que es una parte de todos los gatitos que vienen acá De verdad encuentren una familia Así es que, no, muchas gracias Muchas gracias por a nosotros y a nuestros amigos enseñarnos Ese mucho amor gatuno Muchas gracias Y dejar ese legado de un Oscar aquí en esta nota Así que, de verdad, muchas gracias Y gracias a todos los amigos ahí Chao, chao Bueno, queridos amigos, como siempre agradecerles la tremenda sintonía Que nos brindan cada fin de semana con nuestro programa Recordarles que el lunes 8 de agosto es el Día Internacional del Gato Así que nuestro saludo y amor a todos los felinos que nos ven Y también que se sumen a nuestras redes sociales Como arrobate de mascotas Y escaneen el código QR que está apareciendo aquí en pantalla Cuiden a sus amadas mascotas del frío Y festejen a los gatitos Nos vemos en el próximo capítulo